Querida Fabiola Guarnero, subdirectora editorial del periódico Excelsior, siempre te saludo con muchísimo gusto. Y hoy, bueno, nunca estás sola, pero hoy parece que a nivel multicast tampoco. Te rodea Emilio Valles Vidrio, José Manuel Álvarez, Santiago Biesel, para escucharte junto con el mejor público y el más inteligente de la radio y la televisión en México y tu servilleta, María Fernanda, familia, para pelearnos, para ver qué es lo que está pasando. A ver, las escuelas deben de prohibir a los niños la entrada, por ejemplo, con pelo pintado, pelo corto, pelo largo, pelo rapado. ¿Cómo está la situación hoy en día? Muy bien, qué bueno. Venía escuchando su debate, sus primeros planteamientos al inicio del programa y vamos a hacer la exposición del tema, incluyendo el debate, porque eso es lo más rico, ¿no? Eso es lo que le estás dando al público de ¿Qué tal Fernanda? Y sus opiniones son interesantísimas, ya están en redes sociales. Síganlas mandando porque vamos a estarlas compartiendo. El planteamiento va a ser fácil, rápido, para que empecemos en la discusión. Resulta que muchas escuelas, como bien lo dijo Emilio, ha existido desde toda la vida. En los reglamentos de cada escuela hay reglas, como cabello corto, las niñas recogido con colitas de caballo o trenzado, no pintados de colores, ahora que están de azul, rosa, moradito, no tatuajes, no piercing. Recuérdense que también hubo una polémica con la falda y el pantalón. Si las niñas podían llevar pantalón y por qué no los niños falda, ¿no? Y se acuerdan que también fue un gran tema de debate en dónde tenía que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Esos reglamentos siempre han existido, pero ¿cuál es la polémica ahora que empezó el ciclo escolar? Y que como bien lo decía Santiago Yoss, alguien lo mencionó, no solo es para primaria, es secundaria y bachillerato, ojo, se extiende. Se hace más patente en secundaria y en bachillerato por lo que decían, por los cambios y la personalidad que están experimentando los niños, los adolescentes, los prepubertos y pubertos, que se llaman. La polémica empezó porque ya hay 487 casos que recibió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación porque no los dejaban entrar a la escuela, ¿no? Entonces, estos jóvenes, acuérdense que ya estamos en otra generación, donde los chicos y las chicas se informan. No solo, todo lo cuestionan ahora, ¿no? No solo son, no buscan solo el activismo o el protagonismo en TikTok. Muchos sí, sin decir nada, pero otros chicos sí tienen mucho que decir. Ese es el caso de los 487 chicos que fueron a quejarse. ¿Se apararon? Al no, fueron a meter una queja a la Comisión Nacional de Discriminación porque dijeron, en mi escuela no me dejan entrar porque tengo el cabello largo, porque me lo pinté de moradito, porque tengo un tatuaje en la muñeca o porque traigo un piercing en la nariz. Entonces, la Comisión va al caso, lo averigua y determina que es violatorio del derecho, ojo, a la educación. Y el derecho a la educación es un derecho constitucional. Nadie, ninguna escuela, les puede prohibir no entrar, para empezar. A ver, discriminación, entiendo, tiene que ver con cuatro rubros básicos. Religión, raza, sexo e ideas políticas. Exactamente. O sea, tú, en palabras muy sencillas, tú no te puedes meter con alguien en esos cuatro rubros porque entonces entras en discriminación. Exacto. Sexo, ideas políticas, religión y raza. Hasta ahí vamos. Ajá. Pero... ¿Qué hay de los límites de una escuela, de un reglamento? Porque en un club hay un reglamento, en imagen hay un reglamento, en la escuela hay un reglamento, en la calle hay reglamentos. O sea, los seres humanos vivimos con reglamentos. Porque después de muchos debates en la ONU, los catálogos de la discriminación se fueron ampliando. Y hay una convención que es la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y son convenciones que los gobiernos suscriben a nivel mundial. Esas permitieron que en México exista una ley de la niñez y la infancia, que es una ley superior, ¿no? Es decir, esta ley junto con la educación forma parte ya de la Constitución y entonces tú tienes derecho a tener una educación. Y los derechos humanos son también constitucionales. Por eso no te lo pueden prohibir, porque la educación es un derecho constitucional. Y la discriminación en la Ley Superior de los Derechos de los Niños y las Niñas tiene que ver con el derecho a la identidad, que puede ser por raza, por cuestión indígena, por lengua. Y acuérdense que el otro debate reciente fue en la Corte, cuando se permitió el uso lúdico de la marihuana, el argumento central de la Corte fue el libre desarrollo de la personalidad. Ahora bien, ¿qué pasa en las escuelas? Las escuelas pueden tener un reglamento, como tú lo dijiste, un restaurante o un club deportivo. Pero el club deportivo o el restaurante son privados. Y entonces tú ahí puedes meter tus reglas. Cuando es una educación, que es un derecho consagrado por la Constitución y velado por el Estado mexicano, ya te amolaste. Ahí no puedes reservarte el derecho de admisión para nadie, ¿no? Claro, va a generar una polémica. Y yo escuchaba que tú no estás de acuerdo, querida Fer, Emilio, les voy a poner el planteamiento, porque tiene que ver con reglas, disciplina, ¿no? Pero yo les hago la siguiente pregunta porque ese es el debate. Ya no, ya se puso de lado. No, no, la disciplina y el respetar a las ciertas directrices. Por ejemplo, aquí hay una jefa, hay una jefa de equipo, y nos señala cada fin de semana los temas que tenemos que tener. Pero, ¿Santiago trae el cabello pintado como de amarillo? Y Dios lo tiene largo. ¿Eso los hace indisciplinados o los hace irrespetuosos o los hace incumplidos? No. 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 Pero yo ahí te diría aspectos diferentes. Creo que estamos siendo demasiado, lo diría así, demasiado hipócritas en muchas cosas, en muchos ámbitos. Y uno de ellos es fundamentalmente que estamos confundiendo ese derecho a la educación. Las escuelas no niegan el derecho a la educación, niegan el derecho a que tú entres en un sistema en el que te están diciendo o en una institución en el que digas, oye, si vas a entrar aquí simplemente cumple las reglas, si no las cumples no las hagas. Yo no me imagino, por ejemplo, si yo vengo aquí a trabajar, hay grupo imagen en calzones, me dejen entrar. Y lo que me van a decir es, oye, no puedes entrar en calzones, o desnudo. Y entonces le voy a decir, a ver, espérame, ¿estás limitando mi derecho al acceso por mi libertad de identidad? No, a ver, no, hay lineamientos. Y parte de ello, también me dirías, es que es una institución privada, o es un organismo privado. Es una empresa privada. Exacto, lo entiendo. Pero al final de cuentas, a lo que voy es simple y sencillamente que sea constitucional o no, el aspecto que sí lo entiendo, el tema es que le tienes que dar libertad a estas instituciones de educación para que pongan un reglamento. Porque si ese reglamento se rompe en la escuela o en las instituciones, se va a romper en casa. Lo que la polémica está generada es que tú no le puedes prohibir la entrada a la escuela, porque ahí sí le estás prohibiendo el derecho a la educación. El alumno tiene derecho de ir a la escuela, de entrar al plantel escolar y de recibir ahí en el aula sus materias. Si tú le niegas el derecho por el reglamento, estás violando un derecho constitucional. Ese es un debate, ¿no? Sí, sí, sí. El otro debate es el que ellos planteaban. Por ejemplo, uno decía que estuvo en una escuela muy rígida, muy tradicional, con esto, que le ayudó a tener estructura, ¿no? Y otro decía, pero de repente pasé a otra escuela. Ahora hay muchas escuelas activas que se llaman o con métodos alemanes, donde van con el cabello largo y todo, porque eso no depende el desarrollo de su inteligencia. Alguien comentaba eso en el público. Decía, lo que pasa es que en México discutimos como si fuéramos alemanes, franceses y finlandeses. Y no somos. La estructura que existe allá, o sea, el fondo del meollo, es que sí se respetan los derechos, la libertad, pero también los reglamentos. Y ahí por eso es que ya no importa cómo eres, ya no importa cómo estás vestido. O sea, ya lo que importa es que la ley te protege. Nosotros, hablando de la hipocresía que dice Emilio, estamos tratando, como hemos discutido, de hablar de los ellos, de los lenguajes y de todo esto, cuando en el fondo no estamos resolviendo el problema legal de proteger a estos seres humanos. Entonces estamos en el debate de las irregularidades, porque el derecho de admisión es el que tú presentes una irregularidad físicamente, puede ser borracho, puede ser el pelo, puede ser la chancla, puede ser... que tú no entres y que tengan el derecho de admisión de no permitirte la entrada. Yo le voy a preguntar, vamos a Santiago, a ver, Santiago. ¿Tú qué piensas? Es decir, cuando tú llegas ahorita a un trabajo, tú ya traes tu formación. Es decir, eres disciplinado, sabes que tienes que llegar a tiempo, sabes que tienes que cumplir con un trabajo que te encargan y no importa tu aspecto. ¿Eso dónde lo aprendiste? ¿San? Ah, Santiago. En casa. O sea, yo soy la persona que soy hoy en día, gracias a la señora que tengo sentada aquí al lado, a la derecha, por mi mamá, no por un tema de la escuela. Y tú estabas comentando algo de borracho, de que en la escuela, de que si llegas... Yo siento que mientras no impida tu desarrollo de crecimiento en la institución en la que estás desenvolviéndote, no tiene por qué ser una restricción. O sea, no te está impidiendo ver las notas para aprender, no te está impidiendo anotar, no te está impidiendo... No sé, o sea, no te está impidiendo estudiar y aprender por qué debería de ser una restricción si no está afectando a tu entorno. A la única persona a la que afectaría sería a ti como persona, a ti como en desarrollo y crecimiento. Que te discriminen o que te tachen. Pero dirías, no tiene que ser una cosa constitucional, Fabi, como lo que quieren. Exacto.